Bueno, desgraciadamente está ocurriendo lo que dijimos que iba a ocurrir y es que una vez que entran las condiciones de navegación y entran las calmas pues obviamente iban a entrar las pateras de manera muy intensa. Estamos hablando que solo el mes de septiembre, solo el mes de septiembre vamos ya por más de 40.000 migrantes, de los cuales casi 600 son menores que se suman a los que ya teníamos. Yo creo que esta semana es determinante y es determinante para que suceda lo que todos queremos y es lo que hemos estado propiciando desde el gobierno un espacio de encuentro y de entendimiento para que alcancemos un acuerdo. Y en ese acuerdo tenemos que estar todos. No vale que en ese acuerdo no esté el PP o no esté el Partido Socialista porque el Partido Socialista gobierna en España, mayoritariamente las comunidades autónomas del Partido Popular, Canarias es frontera sur de Europa y realmente necesitamos una respuesta y una solución. Hoy veíamos, por ejemplo, como el Estado decretaba la saturación de todos aquellos migrantes que viniesen de Mali y que eran susceptibles de asilo político. Es que nosotros ya hemos saturado desde el año pasado y tenemos más de mil menores que vienen de Mali y que tienen que tener un tratamiento del Estado distinto al de los menores no acompañados que no son susceptibles de asilo político. Por lo tanto, sobrecargar toda la presión sobre una comunidad autónoma como la Canaria, al sur de Europa, un archipiélago fragmentado, recordemos que somos región ultraperiférica, creo que es un error y ese error se tiene que corregir y esperemos que a lo largo de esta semana podamos encontrar esos puntos en cuenta.